Pará, pará. ¿Te gusta actirar en Pumbio o Pedro? No quieras, Pedro. Che, Facha, te estás inclinando por el arte. Pedro, te estás inclinando por el arte últimamente. Soy casi, casi un experto, ¿viste? Ya podría ser curador de un museo, un ladro importante. Pero en este caso, ¿sabes a quién vamos a conocer? ¿A quién? A la artista plástica, Fernando David. Mirá. Es azafata, tiene un negocio de ropa, pero no vamos a hablar de eso porque sos artista plástica. Fernando David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, te venimos a invadir tu casa. Gracias, no, me encanta, me encanta. Es la idea. Muy linda tu casa, por cierto. Y muy lindos tus cuadros, lo hemos visto en redes sociales, en todos lados, están tremendos. Bueno, contame, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza? Bueno, empieza desde muy chica, en realidad, que me gustaba mucho pintar, y me iba a los talleres a pintar cajitas, digamos. No, mi mamá me acompañaba a veces, pero no le gustaba mucho el tema de la pintura, así que después yo seguí. Y nada, después a medida que me fui a hacer la más grande, mientras tenía tiempo libre, empecé a pintar, pero bueno, la realidad es que hace 5 o 6 años que me empecé a dedicar un poco más al tema de la pintura. Ajá, hace 5 o 6 años. ¿Y qué fue? ¿Sos autodidacta? ¿Algún taller? No, nada, autodidacta. ¿Autodidacta? Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, ¿cómo fue variando las técnicas? ¿Cuáles usás, por ejemplo? Y comencé primero con lo que es acrílico, que era lo más fácil, digamos, para empezar, y después empecé con el óleo, y con el tema de lo que es espatura, que es todo eso, digamos, nada de pincel. Ah, ¿todo con espátula? Todo con espátula. No uso pincel. ¿Y en qué momento hiciste abandonar el pincel? ¿Lo podés retomar de nuevo en algún momento? Tomar, sí, 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 pero no es lo que más me copa. ¿No te copa a ti, pero te gusta mezclar así técnicas o no? Muy poco, la verdad que son muy pocos los cuadros que tengo con pincel. Bueno, contame en el momento creativo, ¿sí? ¿Tenés determinada hora en el día? ¿Te pintan en algún momento? ¿Lo haces entre tus ratos libres siempre o no? Por lo general pinto de noche. De noche. Que es como que estoy más tranquila, digamos. Ese es el momento. Y algún fin de semana que te diga esas cosas. Pero me estás omitiendo información. ¿Qué información? ¿Qué querés saber? ¿Por qué vino? Tiene que haber, ponen en el momento que estás pintando, te abrís un vino. Por supuesto, siempre. Más allá que ocultas en tus redes sociales, tengo entendido que te gusta también como el metal, el rock pesado. ¿Es así? Ponele, ¿qué suena cuando estás pintando? Sí, depende, depende. Suena un poco de todo. Hay Perjam, hay Sabina también mucho, que no es metal, digamos. Tenés esas listas que ya han quedado tan mezcladas, que te tira un Sabina y automáticamente sale un Soundgarden. No, no, no. Está todo bien organizado. Está todo bien organizado. Ponemos Soundgarden, Perl Jam, Racer, Chili Peppers, todo por un lado y Sabina totalmente. Che, ¿y de qué depende? Por la onda, lo que vas creando, ¿cuánto tiene que ver la música, un vino, el momento? Mucho, mucho. Y la verdad que el momento también tiene que ver mucho, porque la inspiración tiene que estar siempre, digamos. Si no es como que medio imposible. O sea que lo que pretendo hacer yo que venir y grabarte cuando pintes y no está inspirada, no tiene sentido. Vamos a abrir un vino y nos vamos a inspirar. Te traigo un CD de hermética. Por favor. No, ponés Sabina, por ejemplo, que te motive y pintás. O sea que incide un montón. Incide. Y bueno, también sé. Y el ánimo también, incide mucho. ¿En qué los colores? No sé si en los colores, pero sí empecé a pintar mucho cuando estaba triste en un principio, digamos. Era como que trataba de sacar y de expresar lo que sentía que no podía y entonces pintaba. Y después dije, ah, está copado, digamos. Así que empecé ya a pintar más. Y vos ponele que entendés tu arte así, mirás un cuadro viejo y decís, ay, qué triste que estaba o no? ¿O no te das cuenta? Me acuerdo de momentos, me acuerdo de momentos. No digo, ay, qué triste que estaba, pero sí me acuerdo de momentos por ahí. ¿Se te pida en tus lágrimas? No, no, no. Agradezco la tristeza. Bueno. Sería un buen cuadro de eso. Bueno, sí. Por lo menos sirvió para algo. Eso es lo importante. Exacto, es lo importante. Claro, hay que saber canalizar la tristeza y en este caso para ponerlo en un cuadro que no es para nada fácil. Bueno, entonces la música también incide un vino, qué sé yo. Y ponele, te inspira, qué sé yo, cuando viajás. No es normal el oficio de azafata que como verás muchos paisajes, el cielo y demás. Sí, 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 los cielos me inspiran mucho. El cielo en especial. ¿Y tirás una foto después te lo ves o te lo acordás? No, trato de acordarme. Tengo algún que otro paisaje, dos puertos hice, que te dé alguna foto, pero que la llevé a la extracción, digamos. Claro, claro. Tenés que llevar la imagen a hacerla abstracta. Ajá, mirá vos que interesante. Pero por lo general tengo la imagen en mi cabeza y después trato de plasmarla. No siempre sale, ¿no? Pero es la idea. Contanos un poco y se vieron la exposición. Ahora me decías que van a poner un cuadro. Sí, sí, sí. Salió uno, salió una. Sos como reticente a eso. También te manejo mucha información de vos, más de lo que crees. Y sé que como que todos tus amigos te incitan a que muestres tu arte y vos decís, no, no, todavía no. Esto sí, es exacto. Bueno, pero ahora lo vas a mostrar en Buenos Aires, ¿es así? Sí, el 7 de abril tengo la exposición. El 7 de abril, contame de qué se trata la exposición. Es una exposición que, bueno, justamente encima me viene al dedo porque se llama Wine and Arts, vino de arte. Así que, nada, me presenté y quedo ahí seleccionada con un cuadro. Así que, bueno, el 7 de abril tengo que estar ahí, esponiendo. Va a ser mi primer expo, así que también, nerviosa. ¿Y qué te pone muy nerviosa? ¿Nunca expusiste los cuadros? Nunca expusiste los cuadros. Pero ponele, o sea, lo que uno ve en redes sociales, eso. ¿Cómo te encuentran, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, donde están muchos de tus cuadros? Fotos de tus cuadros, que también es una forma de exponerlos, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, eso fue también gracias a mis amigos que me animé a amar. Que eran Dale, 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 C. Tengo una de mis amigas que siempre me hincha y que meté los cuadros, meté los cuadros. Y bueno, y así empezó todo el tema. Así que, sí, es una manera de exponer. ¿Y cómo te encuentran? Como Fernando David Arte. ¿En ambos? En ambos, exactamente. En ambos, exactamente. En ambos, exactamente. En ambos, exactamente.